Hola hijos de la pandemia, esclavos del internet, en esta ocasión hablaremos de la asignatura de historia. Y como ya sabemos necesitamos el libro de historia, un cuadrito y algo para escribir. En esta ocasión trabajaremos con el tema las mujeres y el derecho al voto, página 140 y 141 de nuestro libro de historia. Como pudimos observar al principio del video, aparecen unas mujeres que fueron muy importantes en la historia de nuestro país. Ok, ok, la primera que aparece es Hermila Galindo, la segunda es Terchapa Tijerina, la tercera Lauriana Bright González, la cuarta Elvia Carrillo Puerto y la última Amalia González Caballero. Cada una vamos a aclarar más adelante en qué forma participó durante esta lucha por el voto femenino. Como saben actualmente pues ya pueden votar las mujeres al igual que los varones, ya hay cierta paridad o equidad en este sentido, el género ya no nos pesa tanto. La historia no ha sido siempre así, el derecho al voto a la mujer no se dio hasta 1893 que es en el país de Nueva Zelanda donde se da o se ejerce este derecho para la mujer. De ahí pues ya sabe cómo es la gente envidiosa, los países envidiosos dijeron no, pues ya lo tiene en Nueva Zelanda, pues también vamos a aplicarla nosotros. Y empezaron los países a imitar a esa buena modalidad, este buen ejemplo de este país. Le siguieron a Australia en 1902, Inglaterra en 1918, Alemania y Canadá al siguiente año, Estados Unidos en 1920, Ecuador en 1929, Brasil y Uruguay en 1932, Argentina en 1947 y de ahí viene como siempre nuestro país echándole ganitas en 1943 cuando estaba de presidente nuestro compadre aquí Miguel Alemán Valdés, quien reformó el artículo 115 para que las mujeres pudieran ejercer primeramente su voto a nivel municipal. Abrimos aquí un pequeño paréntesis, como recordarán, nuestro país está dividido en estados y cada estado a su vez se divide en municipios. En este ejemplo tomamos a Oaxaca que como podemos ver tiene muchos municipios, exactamente 570. Pero no todos los estados tienen o están divididos en municipios. Tenemos a la Ciudad de México, la cual está dividida en demarcaciones territoriales. Entonces a partir de 1943 ya obtuvieron el voto las mujeres, pero no nada más se quedó ahí. Más adelante en 1953 con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, las mujeres ahora pudieron votar a nivel federal, es decir, si lo ponemos a la actualidad, bueno, ya pudieran haber votado por el Tata Amblo. Entonces actualmente estamos cumpliendo 69 años de este derecho como mujeres y no solamente ha quedado ahí. En el caso de las candidaturas, las mujeres primeramente pudieron participar en lo que son vías municipales y actualmente ya pueden aspirar a una candidatura ya sea hacia lo federal, es decir, como presidenta tal vez de México. Esto nace también de la inquietud de tener una igualdad de género en el gobierno también. Pero esto de forma gradual. En 1988 se da la primera candidatura hacia la república por parte de una mujer. Más adelante, en 1996 es cuando se exige que el mínimo de las personas que pertenecieran a los partidos mínimamente debería ser de 30%, es decir, si eran 30% de hombres tenía que haber 70% de mujeres y si había 70% de hombres tenía que haber 30% mínimamente de mujeres, es decir, 30% de un género diferente. Más adelante, en el 2012 ya se reforma el COFIPE y se exige que sean mitad y mitad 50% mujeres y 50% varones. Esta reforma se llega a aplicar en el 2015 y de ahí para el real, es decir, para acá. Ya podemos observar que hay muchas mujeres como candidatas que quedaron tanto como jefas de gobierno, presidentas municipales, diputadas, entonces en ese aspecto se le ha dado la igualdad o la paridad en el género tanto a las mujeres como a los hombres. Esto como todo trajo reacciones tanto buenas como malas para el lado femenino. Algunos apoyaban el movimiento y otros contrastaban diciendo que era mejor que las mujeres se regresaran a lo que era la casa, las labores domésticas y los varones se quedaran a cargo como antes. Sin embargo, esto ya quedó asentado en el artículo 115 y el artículo 34, la cual nos dice lo siguiente. En México, el artículo 34 de la Constitución establece que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, tengan 18 años cumplidos y un modo honesto de vivir. En pocas palabras, pórtense bien si quieren ser buenos ciudadanos. Anterior a esta reforma, el artículo 34 planteaba que aparte de tener 18 y ser buen ciudadano, tenías que estar casado. Pero eso se vino a quitar más adelante. Entonces, anteriormente sí se le daba mucho realce al hecho de un matrimonio. Entonces ya para terminar el tema vamos a explicar la importancia de las primeras mujeres que pasaron al principio de este video. Tenemos primeramente a Hermila Galindo, quien propuso modificar el artículo 34, el cual no definía el sexo para votar. Fue la primer candidata también a diputada federal. Continuamos con Esther Chapa Tijerina, una maestra y doctora integrante del Frente Unión Pro Derechos de la Mujer, quien exigió que se reconociera a la mujer como ciudadana, dado que este derecho no existía en su momento. También tenemos a Laureana Bright González, periodista y escritora, quien fundó la primera revista femenina Violetas del Anáhuac y el periódico Mujeres de Anáhuac. Recursos que la escritora utilizó para poder alzar la voz y exigir estos derechos. Elvia Carrillo Puerto, quien fue una de las primeras diputadas estatales y quien, mediante la fundación Ligas de Resistencia Feminista, llamó al voto. Ella renunció debido a la presión social que se dio en su momento. Amalia González Caballero, quien creó la Alianza Mujeres por México y recolectó firmas para poder acceder al voto. Fue además la primera en alzar la voz en la Cámara de Senadores agradeciendo este derecho. ¡Hombre, a veces soy una cosa peru bárbara! Bueno, eso ha sido todo. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete. ¡Chao, chao!